¿Qué tal, qué tal a todos mis chavillos y a todos? Bienvenidos muy rápidamente a un nuevo vídeo, noticiero de este magno evento de Halloween 2023 porque, como ya lo sabrás, el Tío Rockstar ha tomado la decisión de repartir 4 semanas de contenido en todo este mes de octubre y quién sabe, igual y trocito de noviembre igual, pero sí, el día de mañana llegará a su fin la primer semana de este evento y también mañana arrancará la siguiente y ya tenemos un par de cositas por ahí especuladas que podamos recibir a partir del día de mañana así que tú no quieres perderte nunca ni un solo dato de todo lo que ocurre en el mundo de GTA 5, GTA Online y Rockstar al instante más te vale que estés suscrito a este canal con la campana activada para que tú no te pierdas nunca ni un solo contenido, tío así que vamos a ver rapidito las cositas que muy probablemente se nos incluyan a partir del día de mañana así que pónganse cómodos y vamos allá pues para empezar está esta chamarra súper genial de estilo motero con fantasmas que yo la verdad, mi bro, me encantaría ser un poco ingenuo y creer que va a ser un regalo porque estaría súper genial pero siempre de un tanto para acá cuando son cosas así de geniales las meten como contenido exclusivo solo para GTA Plus y que me apuestas, tío, a que esto va a ser el caso porque ya se nos viene nuevo mes de bonificaciones para las 7 personas que siguen suscritos a esa huevonada así que tremenda lástima si no es gratis para todos pero si está para GTA Plus y tú lo estás suscrito, pues igual y la recibes, brother, está muy muy padre también es muy pero muy probable, tío, que yo lo estaba considerando pero que ya a partir del próximo jueves ya se nos incluya y habilite el nuevo evento de los animales poseídos dentro del online ya que, honesta y sinceramente, de todos los eventos que vamos a tener en este magno evento de Halloween este es el más me de todos aparecen en plan random y solamente consiste en matar a los animales poseídos y ya, no te da ningún tipo de recompensa, ningún, nada es un evento de modo libre completamente aleatorio así que, igual, y lo vemos activado a partir del día de mañana y también, podría ser mi broma la voy a jugar en decir que ya se nos podría activar el evento de Aliens de este mes porque te recuerdo que este requiere de varios días para llegar a ser la magno cosa posible ya que te recuerdo que originalmente primero se activan los ufos ahí cerca de los santos y cuando te acercas a uno desaparecen un estallido de relámpago pues igual y quien quita que ya empiecen a haber avistamientos de ovnis a partir de esta próxima semana y por último, es que también yo no le descarto para nada es que podamos ver también el regreso de los coleccionables de Jack o Larten o las linternitas de dulce o truco que son como 500 mil repartidas por todo el mapa de los santos y que en su momento solamente te pedían que coleccionaras 10 para desbloquear la máscara de calabaza aterradora y las coleccionabas todas te daban la playera de calabaza completa pero quien quita que este año ya haya una nueva y un poco mejor recompensa para este coleccionable y a grandes rasgos, esas son las cosas que muy probablemente podríamos estar recibiendo y ya lo sabes que a partir del día de mañana bien pero bien temprano vas a tener aquí en el canal del Dani el nuevo video noticiero de lo que sé que se va a agregar a partir del jueves porque aquí tenemos nuestros contactos por debajito del agua y me hacen el favor de enviarme las bonificaciones desde Rockstar Ecatepec así que no te las vas a querer perder mi brother que tengas un excelente martes y déjame tu comentario nos vemos